Buena gente, os traigo un nuevo vídeo. Estamos en Manor Lords y vamos a probar un poco el Early Access, a ver qué tal. Vamos a crear una partida, cambiar el nombre y eso. A ver, es un city builder medieval con componentes de estrategia, digamos en cuanto a combate podemos tener un ejército para defendernos y atacar con varias diferentes tropas y luego crear como formaciones. Tienes como dos partes, no puedes jugarlo se podría decir a city builder normal, simplemente a llegar a un tamaño determinado de ciudad para ganar o puedes hacer lo contigo, puedes coger en la siguiente partida en la que te pegas contra la guía y tienes que como, dominar el mapa antes que, por así decirlo. A ver, dejarlo así y me cogeré, yo que sé. Bueno, puede ser este mismo. Vale, entonces como digo, tenemos varios mapas, este es el mapa de simplemente construir ciudad, este es el mapa de construir ciudad y crear tropas para, digamos, para ganar la partida tienes que tomar todos los territorios. En este, para ganar la partida tienes que hacer una ciudad grande y defenderte de diferentes bandidos y ataques que vayas recibiendo. Entonces, de momento vamos a poner este simplemente por tener un enemigo, pero luego le voy a bajar la IA, la voy a poner en reactiva para que no nos ataquen ni nos tome de territorio, simplemente que esté ahí para cuando yo quiera hacer el combate para verlo. Voy a poner que la primera incursión sea un año más tarde, por si acaso, por lo que os digo, para ir un poco más tranquilo. Que no haya campamento de bandido al inicio para que no me empiecen a robar, porque si hay campamento de bandido, digamos, que te van robando, a lo mejor te roban cuatro maderas, luego ocho, luego doce, ¿no? Y va subiendo poco a poco. Esto de los suministros lo podemos dejar así. Pío de armas, sí. Eventos meteorológicos, simplemente los voy a desactivar, os explicaré. Y el resto, el pozo sin restricciones y ya está. Básicamente lo he cambiado todo un poco para que no... Para dejarme un poco de manga ancha. Digamos si se me olvida algo o hago algo mal que no me castiguen tanto. El tema de los bandidos es lo que os digo, para que no me roben al principio. Luego, el tema de eventos meteorológicos, lo podría dejar porque tampoco pasa nada. Pero simplemente es que no quiero que luego haya un evento en el que, por ejemplo, haya un incendio y me jodan vivo. Entonces, básicamente eso de los eventos meteorológicos es que cuando llueve, una vez, si no tienen los materiales guardados en un almacén, se mojan. Entonces, una vez se han mojado, la siguiente vez que llueva, es como que se te destruyen unos cuantos materiales. Cosa que no entiendo, por ejemplo, si se te moja piedra porque las pierdes, pero bueno. Lo quitamos y ya está. Luego, la restricción de pozo, de normal, tú cuando vas a construir un pozo... Eso va un poco igual porque agua suele haber por todos lados. Pero cuando vas a construir un pozo, ahora en este caso no sale, pero saldría como un río, que se supone que es una corriente de agua subterránea. Entonces tendrías que poner el pozo justo encima de la corriente. Que es lo que os digo, no afecta nada porque además el pozo lo puedes poner en la parte que tú quieras. De momento no hay requerimientos en cuanto a distancia de esas cosas, pero simplemente lo quito y ya toma por culo. Entonces, bueno. El problema que tiene este juego es que me da la sensación de que requiere mucho de ti. Tipo Sidious Highlands. Aunque está en realidad, si le faltan muchas cosas y tampoco te piden tanto, ¿no? Pero llegará un momento en el que será como es. Que prácticamente tienes que estudiar antes de empezar a jugar. ¿Vale? Porque los tutoriales son con mini pop-ups que no te explican prácticamente nada. Y es eso, he jugado varias partidas que no me las había borrado porque era un puto despropósito. Entonces me he tenido que ver un vídeo, bueno un par de vídeos, más o menos, para orientarme un poco. El problema es que hay cosas que han cambiado. Entonces, en cuanto a eso me han jodido un poco. A ver, vamos a empezar haciendo una cosa. Antes, a ver, ¿dónde tenemos el campamento? El campamento lo tenemos aquí. Antes había una cosa, que tú podías mejorar el campamento. Entonces, digamos que podías almacenar como, bueno, hacer que los pobladores del asentamiento vivan dentro de estas casas de momento. Entonces la felicidad no te bajaba. ¿Cuál es el problema? Que han quitado esa mejora y ahora la felicidad te baja al inicio. Entonces el inicio es más lento, se podría decir. Sin más. Pero bueno, para empezar, lo sigo es hacer un... Campamento maderero para talar, que lo pondremos por esta zona de aquí, mismamente. Que me tale todo eso. De hecho, vamos a poner como cuatro para a futuro ya tenerlo como preparado. Seguramente lo suyo es como... Esto tiene conexiones en todos los lados, ¿no? En principio, entonces... Simplemente para dejar el hueco guardado. Tres. Y cuatro. Y ahora simplemente hacemos la carretera alrededor y rompemos los que nos vayamos a usar y ya está. Las carreteras en principio son gratis de hacer, lo cual pues oye, se agradece. Mal. Le dejamos la carretera aquí, como digo, para guardar el espacio. Esto lo desmolemos. Esto también. Porque de momento con uno vamos a orar. Y esto también. Y ahora pues nada. Simplemente vamos a darle prioridad. Vale. Vamos a crear también... Un... De hecho voy a quitar la pausa. De momento. Voy a quitar la pausa para que vayan construyéndolo. Y vamos a crear un... Creo que es un amarradero, si no me equivoco. Al lado para que tengan bueyes. Extra. De hecho vamos a comprar uno. Esto pues... Aquí mismo lo podemos poner, supongo. Vale. Por el tema principal al inicio. Cuando empiezas. Aparte ya la felicidad nos va a bajar. Que bueno, eso nos da igual. Porque nos apañamos un poco con los trabajadores que tenemos. Es que como veis. Para transportar el... Los materiales de construcción. Tipo por ejemplo los troncos. O luego para transportarlos. Los materiales grandes de un lado a otro. Al inicio. Es un poco complicado porque... Tienen que usar un buey. Y llevan la madera de uno en uno. Lo cual es una putada. Vale. Entonces. Los suyos compran dos bueyes. Vamos a tener un buey aquí. De hecho. Lo que voy a hacerles es un... Supongo que... Un camino es de aquí hasta allí. Para que vayan un poco más rápido. Lo conectaremos así. Porque van más rápido por carreteras. Aunque... Yo diría que yendo así. Van más rápido que yendo así. No lo sé. La cosa es esa. Que necesitan bueyes para mover materiales. Entonces vamos a hacer un buey que se encargue... Únicamente de la zona esta. Bueno. El distrito maderero, por así decirlo. Lo vamos a llamar. Vale. Y otro que se encargue de ayudar en el resto de construcciones. Sin más. Entonces. Bueno. Aquí tenemos... Están construyendo ya, como digo. El tema de talar. Los ciudadanos. Para tener felicidad. Lo que necesitan es... Tener comida. Tener combustible. Que en este caso sería leña. Y tener un alojamiento. Vale. Entonces. Al principio. Los suyos para aprovechar el tema de todos los materiales. Sería hacer un camino. Tal que por aquí. Que venga hasta aquí. Para empezar a sacar vallas ya. Vamos a ir haciendo... Esto no. El almacén no. Vamos a ver si lo encuentro para empezar. Recolección. No. Acopio. Sí. Vamos a hacer... El... Tema de... Lo de recolectores de vallas. Tal que así. Vamos a poner uno aquí. Y otro abajo. Y esto ahora os explico por qué. Vale. Y ahora les hacemos... Camino. Que venga hasta aquí. Para que vaya un poco más rápido. Porque la verdad es que nos ha salido bastante lejos. Vamos a ver el tema de... El tema de la comida con las vallas. ¿Veis que pone estacional aumentando? Las vallas digamos que salen... Bueno, salen en primavera. Bueno, creo que salen de primavera a verano. Entonces va aumentando como... Poco a poco va aumentando la cantidad de vallas que hay. Que salen en los arbustos. Entonces... El tema de hacer dos recolectores de vallas. Es porque... Las asignaciones aquí de trabajadores. No van por trabajadores como tal. Aunque nosotros tengamos 10... Digamos 10 personas. Esas 10 personas las forman diferentes familias. Entonces si una familia tiene... Dos personas dentro. Meter aquí a dos familias. Que serían cuatro personas. Es como que se comparten las herramientas. Por así decirlo. O algo así. Que esto no es que esté así como tal. Vale. Escrito. Pero es como que de alguna forma se comparten las herramientas. Entonces no son tan efectivos como poner... Una familia y otra familia. Recolectando. No sé. Son como... Son pequeños truquitos. Sin más. Entonces eso. De momento... A ver. Voy a quitar la pausa. De momento es eso. Empezamos haciendo esto para aprovechar al máximo el tema de la comida. Esto para sacar madera. Para seguir... Porque nos hace falta para seguir construyendo cosas. Y luego vamos a hacer el tema de... Los almacenes. Que los almacenes... No sé muy bien dónde ponerlos. Porque claro. Aquí hay un problema. Y es que la comida van a tener que traerla. La de la toma por culo. Pero bueno. Supongo que no pasa nada porque... Tienen carretillas los almacenes. Pero bueno. Los almacenes lo suyo es hacerlos cerca de... Donde vayamos a hacer el... El tema del mercado. Así de inicio. Entonces. Vamos a mirar un momento el menú de... Del tema de cultivos. Por si acaso. Que tiene pinta de que en esta zona... Pues... Por esta zona no vamos a cultivar nada. O sea que... Haremos las casas por aquí. Y el mercado al lado. Entonces los almacenes los podemos hacer... Mismamente aquí. Vamos a hacer... Eh... Un almacén aquí de... No. Aquí no. Es que casi la lío. Vamos a hacer un... Un almacén de recursos aquí. Y un almacén de comida aquí. Vale. Lo he puesto bien, ¿no? Almacén. Y granero. Ok. Para el tema de que vayan almacenando ahí la comida. Que es lo que os digo. De inicio tampoco nos hace falta. Porque pueden ir almacenando aquí... Las cosas. Pero bueno. La cosa... Lo suyo es que... Que tener a alguien en el almacén... Para que vayan transportando cosas más rápido. Porque si no ponemos un almacén... Por ejemplo. O un granero. Lo que pasa es que... Se va a almacenar la comida. En el puesto de trabajo. Que... O sea... Aún no lo podemos ver. Pero bueno. Digamos que... Voy a darle prioridad a esto. Para tener otro boy para el tema de construcciones. Digamos que... Van almacenando. Pues eso. Van almacenando la comida ahí. A lo mejor caben 50 vallas dentro del almacén. Lo que pasa es que esas vallas luego tienen que repartirlas. Al resto de sitios. Entonces tendría que venir el señor de las vallas. A... A quizá bajarlas a mano. De alguna forma. Pero al hacer un almacén. Y asignar una familia. Si la familia a lo mejor es de tres. Uno de... Uno de esos tres. Crea un carro. Y el carro le permite llevar 10 materiales. De cada. Entonces es mucho más efectivo. Como digo. Vamos a hacer rápidamente esto. Para poner otro boy. Para el tema de acelerar el... Ahí está. Vamos a comprar. Como digo. Otro boy. Para el tema de acelerar. Mucho más la construcción. Vale. Como veis se puede asignar gente. Pero no hace falta como tal. Asignar gente dentro de... Dentro de los bueyes. Vemos que cualquier persona que no tenga trabajo. Se va a encargar de... Se va a encargar de construir. Y de mover materiales con bueyes. Pero en este caso. En la zona maderera. Es importante tener un boy. Simplemente para que se encargue de mover los troncos. De un lado a otro sin parar. Porque los troncos cuando los talan. Se quedan donde ha caído el árbol. Y digamos que luego tiene que ir el... Como un boy a llevarlos a la estación de campamento. Este maderero. Y luego llevarlo al almacén. Entonces como con muchos viajes. Así que vamos a poner uno aquí. Y ahora esto. Lo vamos a poner... Reasignar a otro centro de trabajo creo que es. No. Así no. Espérate. Si metemos una persona aquí. Y en avanzado puede ser. Que no sé ahora cómo es. Ganado tampoco. Aquí. Vale. Asignación permanente. Mira. Vale, vale, vale. O sea, ponemos... Ponemos un amarradero aquí. Compramos un buey para que mueva un material. Ponemos un trabajador. Y luego dentro del campamento le ponemos asignar un trabajador al ganado. Lo cual, pues... Nos va a permitir que siempre esté asignado a este aserradero. Luego vamos a ponerle un tamaño de área limitado. En este caso, pues... Creo que esto es algo como... Espérate. Para que solo talen esta zona. Aunque esta zona también podrían talarla. Creo que lo voy a dejar de momento que talen un poco por donde quieran, ¿no? Porque... Aquí no hay recursos como tal. Mientras no vengan a talar aquí... Estamos bien. A ver. Área de trabajo. ¿Cómo se hace más grande con el compro? Voy a ponerle... Sí, qué sé. Qué tal en todo esto, supongo. Mientras no toquen el tema de dónde está el ganado, estamos bien. Qué tal en toda esta zona. Para despejarla. Y es eso. Aquí es importante que no talen estos árboles por el tema de los animales salvajes. Vaya. Para no joderles el hábitat, creo. Eso sería un poco la historia, básicamente. Es como... Es un... Como que ha conquistado los territorios estos sin permiso, por así decirlo. Entonces te... Como que te peleas con él. Vale. Es un poco irrelevante ahora mismo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que se me ha ido la cámara. Estamos aquí. No, aquí no. ¿Qué coño me he ido? Aquí. Aquí. Joder. Vale. Entonces tenemos... Como digo, tenemos al tío del buey que va trayendo los materiales aquí. Se los lleva para construir. Tomas quizá al inicio igual incluso me rentan no asignarlo aquí. También os digo, igual me rentan no asignarlo ahí para el tema de que se dedica a construir todas las cosas. Y que nos ayuda un poco. Incluso quitarle el trabajador. De momento. Total, como lo va a coger cualquiera. Esto es como... Quizá un poco más padreleante. Pero bueno, de momento es eso. Que vayan llevando troncos y nos vayan construyendo cosas sin más. Veis, aquí nos está diciendo que tenemos las cosas expuestas. Pero bueno. En principio como he quitado el temporal, pues no pasa nada. Media, media. Vamos a subirle prioridad a esto. No sé si se le ha llegado a subir. Vale, tenemos alta. Y alta. Y voy a... Simplemente voy a adelantar el tiempo hasta que construyan eso y ya está. Pero bueno. Este empezará... ¿Veis? Ya está talando. Está sacando leños. Que es lo que os digo. Poco a poco los irán trayendo aquí. Cuando puedan. Porque... ¿Veis? Ahora es como que tala. En principio lo dejan como... Lo dejan como en el suelo. Y tiene que venir alguien a... Pues a llevarlos. Porque estos a mano creo que no los llevan como tal. ¿Verdad? No, no los llevan. No tiene pinta de que los lleven. Vale. A ver. ¿He construido esto ya? Vamos a poner uno a trabajar aquí. Y ahora el otro ahí. En cuanto puedan. No. No. No los llevan. No. Tiene que venir alguien... Como digo. Tiene que venir alguien a... A llevarlos a mano. Ok. Este es el almacenaje. Como comentaba. Tiene 50. Entonces los ellos. Eso. En verdad. Cuanto antes posible a sacar vallas. Porque como se van regenerando poco a poco. Cuantas más saques. Es como que tienen la probabilidad de que se generen más robustos. Que no tan más vallas. Sin más. Vale. A ver si terminan esto. Es curioso como trabajan. Porque... No se ha fijado. Pero tal en el árbol. Es como que se queda... Como enterrado o algo así parece. No creo que se quede enterrado. Más bien será... Que se queda en el suelo. Y luego lo tienen que... Lo tienen que quitar las ramas. ¿No? Y talarlo y convertirlo en troncos como tal. Eso. Tiene detallidos. O sea. Tiene mucho potencial el juego. El problema es lo contigo. Que aparte que esta negra le haces. Tiene bugs. Y tiene muchas historias. Es que... Que bueno. No te explican la mierda. Entonces. Si es tu primer city builder. Buena suerte. Y aunque tengas un poco de experiencia. Celo contigo. Hay muchas cosas que si no las sabes antes de empezar. Pues vas a ir muy atrasado en la partida. Y puedes llegar a joderte la partida. Porque en cuanto empiezan a venir ataques de bandidos. Creo que se te complica bastante la cosa. ¿Vale? Es importante tener siempre a alguien en el almacén. Por lo contigo del tema. ¿Veis? Que aquí están viniendo con la carretilla. Esto es lo contigo. Van a venir con la carretilla. Se van a encargar de llevar los materiales que tenemos aquí. En este caso. Empezamos con panes. Bueno. Se van a encargar de llevar los panes hasta... Pues hasta dentro del almacén. Entonces si lloviese. Ahora. Mira. ¿Veis? Ahora ha llovido una vez. Si lloviese otra más. Empezaríamos a perder recursos. Pero como ya los tenemos hechos. Pues no pasa nada. Si tenéis... Vale. Nada. Si tenéis puesto lo del temporal normal. Pues simplemente. Lo suyo. Es que más o menos es lo mismo. O sea. Quizá empezar a recoger las vallas un poco más tarde. Y hacer los almacenes más pronto. Pero. Es que es lo que os digo. El early. Se te complica bastante. Bueno. Aquí como veis. Ya está bajando el tema de. De que no los tenemos con casa. Pero es que no. Si nos ponemos a hacer casa. No nos da tiempo. O sea. Es lo que os digo. Al haber quitado que puedas. Almacenar aquí a más gente. Para que no bajen la felicidad. Pues. Se te complica un poco. El inicio de partida. Vale. Pues nada. Esto lo almacena. Ahora tienen que hacer. O tendrían que hacer. Pues eso. El granero. Ya más o menos. Nos podemos empezar a poner a hacer. El tema de. De las casas. Porque. De tema de combustible. Que habría que hacer un leñero. Para que haga. Pues eso. Parta como los troncos. Y los convierta en. En leña. Creo que de leña vamos bien. De momento. Aguantamos. De hecho. Puedo empezar a hacer la forma de las casas. Vale. La. A ver. El tema de casas. El tema de casas. Las podemos hacer por. Por esta zona mismo. Bueno. No. Tampoco pasa nada. Bueno. Si. No. Porque es la. La zona principal. Yo que se. Las podemos hacer un poco. Donde queramos. Pero bueno. De momento vamos a empezar haciéndolas aquí. Ya está. Hacia donde enfoca las flechas. Hacia donde va a estar la puerta. Para así decirlo. Tenemos que empezar haciendo. Creo que son. Unas tres casas. Más o menos. Para ir bien. Tres. Cuatro. No. Cuatro no. Tenemos que hacer tres casas dobles. Veis que tiene. Que pone como un. Digamos que tiene un más. Eso es una casa doble. Ahora os explicaré por qué. Que es entonces. Como digo. Tres casas dobles. Bastante largas. Por el tema de hacer campos. De hecho. Tres casas dobles. Serían cuatro casas dobles. Largas. Y el resto las podemos hacer normales. Pero de momento vamos a hacer tres. Porque nos hacen falta. Creo que espacio para seis familias. Bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo preparado. Ya está. Vale. Y ahora esto. En principio lo podemos poner. Es que no sé. El tamaño exacto. No lo sé. Vale. Pero sería. Algo parecido así. Y ahora simplemente. Dándole al menos. Lo que hacemos es. Reducir la cantidad de casas. Y convertirlas a dobles. Entonces esto nos da. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco casas dobles. Quiero cuatro he dicho. Podemos dejarlo así. Por ejemplo. Creo que es más grande. Un poquito más grande de lo que debería. Pero no pasa nada. O sea. Supongo que está bien. Son cuatro. ¿No? Porque van a ser dos para cultivo de zanahoria. Y dos para cultivo de manzana. En principio. Entonces lo contigo. Más o menos así. Está bien. Esto es un poco más pequeño que el resto. Pero no pasa nada. Vamos a empezarlos a construir. A ver. El tema de las casas dobles. Es que en una casa doble. Pues puedes albergar a dos familias. Digamos que te construyen una. Como la casa principal. Ya al lado. Una casita más pequeña. Y puedes tener dos familias. Cuando tienen dos familias. Como comparten zona. Digamos que en vez de gastar dos de combustible. Que sería lo normal si hacer dos casas. Gastan uno de combustible. Aunque sean dos familias. Gastan mucho menos recursos. En principio. No sé que lo hayan cambiado. Gastan mucho menos recursos. Y son. Es más eficiente. Por así decirlo. Luego. La ampliación que tenemos hacia atrás. Digamos que. En cada casa de estas. Puedes hacer como. Construcciones extra. Entonces. Puedes hacer por ejemplo gallineros. Puedes hacer. Granjas de cabras. Puedes hacer. Luego más adelante. Cervecerías. Y cosas así. Entonces. Para el tema de. De cultivos. Tipo que. Puedes hacer que tengan un campo de zanahorias detrás. Lo sencillo es hacerlo. Largo. Para pues eso. Para que puedan plantar más zanahorias. Pero no muy largo. Como para que les des mucho trabajo. Que no puedan. Digamos hacer. Entonces. Lo último. Con el dinero que empiezas. Es hacer. Dos casas dobles. Con campos largos. Para poner zanahorias. Porque prácticamente. Te da comida. Para. Varios años. Simplemente. Con estas dos casas. Y luego. Las otras dos. Son básicamente. Para temas de manzano. Que serán para más adelante. Porque creo que tienes que desbloquearlos. Con la rama de habilidades. Que está aquí. Vale. Hay diferentes ramas de habilidades. Tenemos rama de cultivo. Rama de. Materiales. Rama de comercio. Y rama de recolección. Entonces. Lo dicho. Lo dejo preparado ya. Simplemente. Y ya está. Vamos a hacer el pozo también. Que no se me olvide. Que el pozo pues. Vamos a meter. Se lo metemos aquí mismo. Loco tío. El pozo. Los sillos que estén cerca de las casas. Pero en principio. Da un poco igual. Mientras tengas un pozo. Es como que. Ya detectan que hay un pozo. Y cogen agua. Da igual de donde esté el agua. No afecta el alcance. Por eso os digo. Que es un juego. Como que requiere mucho de ti. En cuanto a temas de. Pues que tienes que saber un poco. Como empezar una partida. Y lo que tienes que hacer. ¿No? Pero a la vez. Luego puedes poner un pozo. En cualquier parte. Que no afecta en nada. Entonces es raro. A ver si terminan de hacer ya la. La mierda esta. Porque se me está. O sea. Tengo demasiada comida allí. Y yo no me están. No me están trayendo al almacén. Entonces es como que estoy perdiendo tiempo. Sin recoletar las vallas. Vale. Ahí se ponen. Claro. El problema es que. Ahora solo tengo un trabajador. Sin asignar. Entonces. Solo hay una persona construyendo. Y tarda un poco más. Pero que debería de normal. Pero bueno. Es que. Tampoco puedo quitar a nadie más. De todas formas. Una persona no. Una familia. Pero es eso. Tampoco puedo quitar. De hecho. Claro. Tenemos un problema aquí. Y es que tengo que asignar a alguien al granero. A ver. Supongo que. Lo suyo es como tenemos esto al tope. Lo quitamos. Y ya está. Pero alguien. Tiene que haber alguien al granero. Y al almacén. Cien por cien. Por el tema de. De contigo. El tema de poder mover materiales. De hecho. De hecho. Espérate. Porque esto se me había olvidado. Aquí le voy a poner. Que no me almacene. Ni tablones. Ni madera. Ni. Bueno. Leña. Creo que sí. Pero. Tablón. No. Pero. A ver. ¿Qué es exactamente? Vale. Es leña. Es leña. Vale. Pues no he dicho nada. Leña le voy a decir. Que no me la almacenen aquí. Por. Por una cosa. Importante. Y es que. Prefiero que me la almacenen aquí. Para que no hagan tanto viaje. ¿Por qué es lo contigo? Se queda el tronco aquí. Lo llevan aquí. Y luego. Lo tendrían que llevar aquí. Entonces son como. Tres viajes. Entonces lo siguiente. Es que luego vamos a hacer un aserradero aquí. Directamente vaya todo. Del aserradero a. A lo otro. Sin tener que. Hacer 40 viajes. Diferentes. Entonces. Entonces al quitar esto. Deberíamos liberar un poco la carga de trabajo. Quizá. Más o menos. Luego. Como veis aquí hay herramientas. Que de momento no tienen uso. Pero tiene pinta de que. Tiene pinta de que van a ser. Pues no sé. Igual te hacen falta herramientas para. Para construir. Cada. Cada edificio que hagas en un futuro. Ya te digo que es que. Hay muchas cosas que no están aún. Implementadas. Entonces. Es eso. O sea. Tiene pinta de que una vez salga el juego. Completo. Si que. Va a ser. Pues eso. Como el Citis. En cuanto a. Tienes que tener una planificación inicial. Antes de empezar la partida. Porque si no. Pues. Vas a hacer tremenda mierda. A no ser que tengas muchísima experiencia. O ya has jugado de antes. Pero ahora mismo. Es un poco. Como que te dejan más engancha. En algunas cosas. Porque simplemente. Pues igual no está puesta la mecánica. Por así decirlo. Pero vamos. Que yo te digo que. Yo intenté. Intenté hacer la partida por mi cuenta. Y es que era un puto desprocósito. O sea. No tenía ningún sentido. Porque empiezas a hacer cosas. Y cuando te das cuenta. Has pasado un año. Y no has hecho nada. No has hecho nada. O sea. Y además lo has hecho como mal. ¿No? Tú tres o más. No sé. Al final. Hay varios tipos de City Builder. ¿No? Está por ejemplo. Traje al canal secundario. La Isara. Que en ese tú construyes cosas. Y. Instantáneamente. Se. Se hacen. O haces una producción. En la otra punta del mapa. Y es como que. Los materiales se llevan. También instantáneo. No tienes que estar esperando. A. A que lleven las cosas. Las cosas. Eso. Aquí vamos a. Hacer la ampliación ya. Entonces eso. Hay un poco de todo. ¿No? Están los City Builders. Que requieren más de ti. Pues hay gente que le gustan más. ¿No? Porque a los otros. Quizás les parecen muy fáciles. A mí. No sé. O sea. Me gusta algo. Como un punto medio. ¿No? Que tengas que pensar. Pero tampoco. Que luego. Por haber construido algo mal. Se te joda la partida. ¿No? Por ejemplo. Que es lo que. Lo que me pasó a mí. En el Leisara. Fue eso. Que le puse a la dificultad. En difícil. Porque. Me esperaba que fuese. Demasiado fácil. Y efectivamente. No es complicado. Pero claro. Tienes un problema. Y es que si no has jugado. Una partida de antes. Y no has hecho. Por lo que sea. Una buena disposición. De. Digamos. De terreno. De la ciudad. O lo que sea. Vas a tener un problema. Más adelante. Que va a ser. Que. Que no te van a cuadrar las cosas. Y te vas a pasar. Cuatro horas. Moviendo cosas. O destruyendo ciudades. Para rehacerlas. O te toca hacer. Cosas que. Digamos. Una partida normal. No deberías. Simplemente por el tema. Que os digo. De que has calculado algo mal. Al inicio. Entonces eso. Pero quiero tener algo. Algo medio. Una experiencia media. Yo tengo el City. Lo tengo instalado. City Skylands. Pero. Es que. Es lo que os digo. No me apetece verme. Dos horas de tutoriales. Para saber. Cómo cojones empezar a hacer las cosas. Sin que luego. Tenga que borrar la partida. Que la gracia de los juegos. A veces es. Pues eso. Investigar y probar cosas. Pero tampoco. Tengo tanto tiempo. Como para perder. A lo mejor. Veinte horas. Probando a hacer una ciudad. Y luego decir. Ah vale. Pues se hacía así. ¿Sabes? Es que no sé. Ahora no tengo muchos juegos que jugar. ¿No? Pero en general. Hay muchos juegos como para. O para gastar veinte horas. Estás haciendo pruebas. Por así decirlo. Ahora lo que estoy haciendo. Es esperar a que construyan las casas. ¿No? Y mejorándolas a nivel. A nivel dos. Simplemente. Pues para tenerlo ya. Para que quepan dos familias. Como os digo. Veis que hacen una casita al lado. Pues ahí ya cabrían dos. De hecho. Aquí podemos empezar a crear. Con lo que os comentaba. ¿Veis? Estamos ya en junio. Y no. No hemos terminado ni las casas. O sea. Llevan prácticamente. ¿Cómo? Llevan prácticamente. Medio año. Y no tienen casa aún. Es un tema. ¿Veis? Que tenemos varias ampliaciones. Vamos a empezar haciendo. Como digo. Dos de huerta. Con el dinero. Porque esto cuesta dinero. Que empezamos con treinta. Entonces lo sigo. Hay que gastarlo en esto. Vamos a hacer una huerta aquí. De quince. O las familias que están dentro. Por casualidad. Eh. De molernos. Vale. De hecho. Me pasó una cosa. Voy a sacar la familia de esta. De aquí. Es que. No puedo cambiarlas de casa. Yo a mano. Como tal. No. No parece. De hecho. Lo que he hecho. Es quitarles el trabajo. Me da a mí. Tengo el almacén lleno de vallas. Tío. Pero no. Como que no dan abasto. A traerlas todas aquí. Pero igual debería poner a alguien más. En. En el almacén. Pero es que si no me quedo sin trabajadores. Que necesito más gente. Aquí una familia solo. Que me gustaría que se me hubiesen juntado a la familia. Y aquí me va a pasar lo mismo. ¿Verdad? Es que han empezado a construir por el lado que no quería. ¿Vale? Porque. Esto quería usarlo para manzanas. Entonces. Porque es un poco más pequeño. Pero bueno. A ver. Supongo que tampoco pasa nada. Vamos a hacer esto. Dos de huerto y ya está. Aunque aquí hay una familia sola. En vez de dos. Con lo cual. No van a ser muy efectivos. ¿No? Entonces. Aunque tenga el campo. Tampoco creo que puedan trabajarlo como tal. De hecho. ¿Veis? Se me han puesto en lo perdido. Ah. Bueno. No. Claro. Claro. Espérate. Porque. Las familias que están viviendo dentro de la casa como tal. Es como que trabajan directamente en la granja. Sí. Trabajan directamente en la granja. Entonces. Es como que estoy perdiendo. Creo. Es que no me queda claro. No sé si es que trabajan en dos sitios a la vez. Están trabajando ahora en la granja. Y a la vez están trabajando. Espérate. Reconector. Es lo que os digo. Por mucho que tengan granja. Creo que ahora mismo no la están trabajando. Porque los tengo trabajando en otros sitios. Pero bueno. Lo sé yo es eso. Que ya tenemos las dos granjas. Me puedo olvidar. En algún momento en el que nos sobre personal. Ya por lo que nos pondremos ahí a trabajar. Pero bueno. Ahora vamos a seguir aprovechando las vallas. En cuanto acabe temporada de vallas. Pues simplemente los. Los ponemos a. Los ponemos a. Bueno a plantar. Porque tampoco tiene sentido. Que se pongan a plantar en verano. Porque luego en octubre. Los campos se desperdician. Pero bueno. Que no sé. El principal problema que veo yo. Es que al. Al. No poder hacer las casas rápido. Porque. Yo creo que la mejor. El mejor inicio que puedes hacer es. Empezar a construir estas cosas. Para sacar materiales. ¿No? Pues te baja la felicidad. Y cuando te baja la felicidad. No van a venir ciudadanos nuevos. ¿No? Entonces es eso. Es como que han. Han ralentizado mucho el inicio. Y es un poco un problema. Pues ahora mismo. Tengo gente que no está haciendo absolutamente nada. Entonces. Puedo. Puedo empezar a hacer. El. El aserradero. Vale. Que esto lo. Pues lo pondremos. Aquí. Al lado del resto de. De cosas. Vale. Vamos a hacer el aserradero. Esto lo vamos a mover. Eh. Yo que sé. Por aquí mismo. Vale. El aserradero. Para empezar a producir tablas. Para poder hacer la iglesia. Y subirles un poco. Pues quizá la. La. Esto es la felicidad. Eh. Y vamos a hacer también. Un mercado. Que realmente no es un mercado como tal. Un mercado. Pero a la vez no es un mercado. Eh. Digamos que. Este mercado. De lo que se encarga. Es de proporcionar. Los bienes de nuestro asentamiento. A las casas. Por ejemplo. Si una casa necesita leña. Es como que viene al mercado. Y la compra. A nosotros no nos genera dinero como tal. ¿No? Pero es como que hacen las cosas automáticas. Por así decirlo. Entonces. El mercado inicial. Lo suyo es hacerlo de tres. De tres huecos. ¿Por qué sale tan grande? No. Es que lo quiero. Lo quiero solo de tres. Este es de uno. Vaya troleada. Me están metiendo ¿no? Es el de uno. Y este pasa a ser de cincuenta. No tiene sentido. O sea. Pero vamos a ver. Vale. Este es de tres. Bueno. Vamos a hacerlo con. De una forma un poco rara. Pero bueno. Vale. Esto es lo que os digo. Este mercado. Es como si fuese. Podríamos llamarlo almacén dos. Vale. Se encarga de llevar los. Digamos que en el almacén. Almacenar las. Los recursos. Y en el mercado. Los almacenas. Pero los distribuyes también. Entonces es como. Más o menos. Van de la mano ¿no? Pero son muy importantes para lo que os digo. Para. Para poder proveer a tus casas. De hecho aquí hay. Es que. Esto no. Es que no me queda nada claro. Porque aquí hay gente que estás labrando y sembrando semillas. Que luego os digo. No les va a dar tiempo en principio a sacar las cosas. Pero bueno. Entiendo que es porque. Vale. Entiendo que. Entiendo que. Que los que están labrando. Son cuando les sobra. Como. Tiempo. Se ponen a. Como a labrar. De mientras. Entonces. Ahora el problema que tenemos. Es que tengo que subir esto al 50%. Para empezar a tener. Nuevos. Ciudadanos. Porque me falta gente por todos lados. Sin más. Vale. Entonces ahora. Tenemos. Un puesto de alimentos. Que como veis. Tiene una despensa de 50 huecos. Que se va a encargar de darle alimentos a estas casas. Tenemos un puesto de leña. Que le va a darle. Le va a dar leña. Pues a las casas. Que de momento no tenemos leña. Por cierto. Y luego imagino que ahora era un puesto de. No lo sé. De lo que sea. Que nos falte. Igual nos falta. Yo que sé. Un puesto por ejemplo. De pieles. Vale. Que no tenemos por ejemplo pieles ahora. Entonces eso es un poco la cosa. Lo hacemos de tres. Porque si lo hacen más grande. Es como que empiezan a crear puestos duplicados. Que no. Que no son. No son como eficientes. Porque por ejemplo. Igual. Imaginaos que. A ver. Se generan random en principio. No puedes ponerlos tú a mano. Entonces igual. Se te generan tres puestos de madera. Y en esos tres puestos de madera. Te meten diez de madera en cada puesto. Entonces es como que no. No es eficiente. Se podría decir. Tiene que ir donde construir la mierda esta. Para hacer las tablas. De todas formas. También nos hace falta el leñero. Nos vamos a quedar sin combustible. Y como llegue el invierno. Y no tenga la liamos. En invierno gastan. Gastan más. Es lo típico. Gastan más. Más leña para calentarse. Vale. Cabaña del leñador. Que es raro. Porque. O sea. Se encargan de talar. Se encargan de talar. Para conseguir leña. Es curioso. Porque en vez de coger los troncos. Y convertirlos a leña. Simplemente. Como que ya empiezan talando. No sé. Es raro. Es raro. Lo del campo. Esto es un poco desperdicio. A ver. Que el dinero tampoco vamos a usarlo para nada. Pero. Es eso. Como que no. No dan abasto para hacer las cosas. Entonces. Por mucho que quieran sembrar. No les va a servir para nada. Porque es que se les va a desperdiciar todo. De hecho. Deberían empezar a sembrar en. Los terrenos se labran y se siembran. Deberían empezar por lo que veo. Sembrar en otoño. Para recoger en verano. Bueno. Estamos sembrando en verano. No sé si afecta. Es que no lo sé. Me parece raro. Porque tú empiezas a plantar en. En otoño. Y en invierno. No se te joden las semillas. No lo sé. Vale. Vamos a dejar que termine. ¿Cómo van aquí? De esto. Por cierto. Es que no hay nadie viniendo a. Puede ser que si no tienen nadie asignado a la despensa. Se queda llena. O simplemente. O no sé. También puede ser que vaya. Que vaya hasta el culo. El pobre desgracio de. El pobre desgracio este. Que tampoco me extrañaría. Pero bueno. La cosa es que. Gracias a haber hecho DOC. Pues tenemos un. Tenemos un extra de comida ahí. Que ya. Pues. Almacenada. ¿No? Bueno. Voy a terminar. O sea. Voy a esperar a que terminen de construir esto. Y una vez terminen de construir esto. Debería poner. Bueno. Es que debería ponerlos a. Debería ponerlos a coger material. 100%. Vale. Ahora lo he dicho. Se encarguen. Exclusivamente. De. De esto. De coger. Suficientemente de combustible. Para cuando llegue el invierno. Y. Cuando tenga suficiente. Pues me pasaré a hacer. El tema de las tablas. Entonces vamos aquí. Vamos a hacer. La asignación. Del ganado. Exclusivo. Entiendo que cogerán el ganado más cercano. Vale. Lo que no sé. Si tengo que asignar. No sé si tengo que asignar. Como tal. No sé si tengo que asignar a alguien aquí. O simplemente. Los que trabajen por aquí. Vendrán a. A cogerlo para mover las materiales. No me queda claro. Parece que sí. ¿No? Que de vez en cuando vienen y ya está. Igual que el otro. El otro. No sé quién lo estará cogiendo. Que van. Veo que van moviendo madera. Poco a poco. Por ahí. Pero. No sé exactamente quién es. El que se está encargando de moverlo. A ver. Creo que te hacían falta como. Te hacían falta. No sé si eran. Cuarenta y. Cuarenta y pocos. Para sobrevivir el invierno. Vamos a hacer la. La misión que nos ponen aquí. Que es hacer otro señorío. De nivel uno. Para seguir avanzando. Que nos diera un punto de mejora. Aunque no nos hace falta. Porque como digo. Hemos hecho señorío dobles. Pero bueno. A ver. Vamos a ponerlo. Supongo. Así nos vale. Yo digo que la parte de atrás da igual. ¿No? Porque. O sea. En principio el tamaño da igual. Porque si ponemos por aquí. Yo que sé. Un gañero por ejemplo. Pues ya nos valdría. Cualquier tamaño de ampliación. Pero bueno. Lo hago doble. O lo hago simple. Esta casa. Vamos a hacerla simple. Hacerla simple. Porque luego. Por ejemplo. Podríamos poner aquí. Es que un gañinero. Para comida extra. Tampoco nos hará falta. Pero podríamos poner aquí. El tema del. No voy a hacerla doble. Voy a hacerla doble. Ya está. Esta doble. Sí. Hacerla doble. Aunque no sé si me hace falta doble como tal. Pero bueno. La dejamos en doble y ya está. Espérate. Es que. Claro. Esto puede ser un problema. ¿No? Porque realmente hasta llenar todo esto. Voy a hacerla simple. Es que no. 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 Voy a hacerla doble. Pero no voy a ampliarla. Claro. Esa es la cosa. Es que no debería haberlas ampliado. De primeras. Porque se me han repartido las familias mucho y. Por ejemplo aquí. Bueno. Ahora tenemos dos familias en esta. Pero en esta solo hay una familia. Entonces me está jodiendo. Incluso. Es que. Igual me rentaría incluso romper esta. Para que no se venga nadie a vivir aquí. Al principio. Que esto es una putada. Pero bueno. No es lo mejor. O sea. Debería haber hecho el campo aquí. Pero bueno. Es que lo contigo. O sea. En cuanto a tamaño. Prefería el campo así un poco más grande para las zanahorias. O sea que. Creo que voy a romper esto. He de molerlo. Que se habrán pasado aquí. Efectivamente. Se han pasado directamente aquí. Y ahora la volvemos a construir. Y ya está. Bueno. De hecho. No la voy ni a construir. Bueno. Sí. Porque me obligan. Pero vamos. Que podría dejarla sin construir. Y ya está. Tranquilamente. ¿Verdad porque no tengo trabajadores? Que no me deje hacerlo. Sin más. Me gustaría que te dejase dejar. El tema de. Deja hacerlo. Era porque hay madera en todo el centro. Por lo que sea. Pero me gustaría que te dejase. Como dejar el plano. Construido. Porque cuando. Cuando cierras el menú. Como que se te borran. Entonces me gustaría dejar. Los planos como hechos. ¿No? Marcados los territorios. Y. Elegir yo. Cuando. Cuando construirlos. Como tal. A ver. Con 46. Lo contigo. Deberíamos aguantar. Bastante bien. Bueno. Vamos a poner a. Bueno. En cuanto acaban de construir eso. Vamos a poner a alguien en el aserradero. A ver. Tiene que haber. 100%. Tiene que haber alguna forma de. De cambiar las familias de sitio. Porque es que es lo que os digo. Por ejemplo. Aquí. Si yo quisiera hacer un. Un gallinero. Un huerto de estos de. Bueno. Un corral o lo que sea. Es que no tiene sentido que. Que se me pongan familias en casas. Que yo no quiero. Y que la única forma sea rompiendo. O sea. Pero bueno. Supongo. Puede ser también por el tema del liacen. ¿No? Pero es como os digo. O sea. Es una putada la verdad. Vale. He llegado a. Nivel de asentamiento. 2. Nos ha subido también la felicidad. O sea. Que perfecto. Y ahora. Pues vamos a poner aquí. Alguien a. Como digo. Hacer tablas. Para el tema de. Poder. Poder. Poder hacer la iglesia. Y subir aún más la felicidad. Vale. Una vez. Llegas a nivel 2. Te permiten. O sea. Te hacen como un envío de armas gratis. Y puedes crear milicias. Lo que pasa es que. Una milicia es como. Digamos que coges. Ciudadanos. ¿No? De. De tu asentamiento. Y les puedes dar armas. Que usan. Cuando te atacan. O cuando quieras hacer tú algo en concreto con ellos. Y cuando no. Cuando no quieres hacer nada con ellos. Simplemente guardan las armas en la casa. Y ya está. Por lo menos que te hacen falta 10 personas. Para hacer una milicia. Que. Son demasiadas. Para el inicio de partida. Porque no. No damos abasto. Ya está bajando otra vez la felicidad. No sé por qué. No debería. Pero bueno. Entonces es eso. No puedes hacer una milicia de primeras. Con lo cual. Y es que. Me parece raro. Porque es como que. Tranquilamente. Tardas como a lo mejor. Dos años. En poder defenderte de los bandidos. Que te están robando. Todo el rato. Entonces. No sé. Veo un poco. Un poco lento. Y tedioso. ¿Cómo vamos por aquí? No han empezado. Puesto de leña. Puesto de comida. Vale. Es lo que os digo. El único puesto que falta. Es el otro. El de. Falta el de piel. Es que de momento. No estamos cazando. Porque no. Que nos falta gente. O sea. Necesito que venga alguien nuevo. Creo que la gente nueva. Viene. A partir del 50%. Viene cada mes. Viene una persona nueva. Y a partir del 75. Vienen dos. En principio. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Creo que lo que está pasando aquí. Es que. El que está llevando. Digamos. Los recursos. Operario de granja. ¿Cómo que operario de granja? Es que. No me queda claro. Si el que. Coge los recursos. De. De ahí arriba. Es el del granero. Que debería ser él. O es el propio. Recorector de vallas. Tiene pinta de que es el propio. Recorector de vallas. ¿No? El que está haciendo esto. Que me parece un poco raro. No debería. Labrando a manos. Es que claro. Es que claro. Esto es una troleada. Porque me están. Me están sembrando. En vez de recorectando vallas. Entonces es como que están perdiendo el tiempo. Los son normales. Debería estar. Debería estar cogiendo vallas. Pero lo que están haciendo es sembrar. Porque están. Como la granja en su casa. Entonces la. Y encima como son casas dobles. Claro. Es que. Es que es loco. Dios. No me queda claro el tema de las familias. Porque. Si yo tuviese exclusivamente la familia aquí. Habría más personas talando. O sea. ¿Cuántas personas hay ahora mismo talando? Aquí. En principio una. Pero deberían estar talando tres. Es que me da la sensación. De que al haber hecho el campo. Quizá lo he hecho demasiado pronto. Y se me están desperdicando los trabajadores. Y haciendo cosas que. No son importantes como tal. Creo. Porque luego os digo. Vallas no están. No hay nadie recogiendo ahora mismo vallas. O sea. Recogen de vez en cuando. Parece que. Sí. Hay dos. Uno recogra el que tanto vallas. Y los otros como. Labrando y sembrando. Entonces tardan mucho más de lo que deberían. El que tampoco pasa nada. Porque lo suyo es. Recolectar a saco. Cuando. Te ponen una flecha hacia arriba. Pero. No sé. Creo que no es lo mejor. Lo que he hecho aquí. Con el tema de los campos. Creo que deberías hacerlo. Quizá un poco más tarde. Cuando ya tienes como asentado. El tema de. Todos los recursos estos. O una. O por lo menos. Cuando los has gastado. Bueno. El que tampoco pasa nada. Porque van sembrando y tal. Pero. Es lo contigo. Me da miedo de que. Todo lo que están sembrando ahora. Se vaya a estropear en invierno. No debería. Por. En principio. No debería crecer en. No sé cuántos meses tardan en crecer. Pero como me crezca en invierno. Y justo se muera. Me va a hacer la. Me va a hacer una gracia que no veas. Pero bueno. Es lo contigo. Quizá. Debería haberlo dejado sin ampliar. A dos familias y ya está. Y repartirlo entre varias. De casas. Porque ahora mismo. Me están jodiendo el tema de. De que se estén. Poniendo en el campo. En vez de hacer otras cosas. Y. La cosa es que. No puedo pararlo. De ninguna forma. O sea. No puedo parar. El tema de la granja. Tendría que romperlo. Y si rompo esto. Me quedo sin dinero. Entonces es como que. He jodido la partida. Por así decirlo. Entre comillas. Por haber hecho esto. ¿Por qué coño les fa? Es que no entiendo esta mierda. ¿Qué cojones les baja la puta felicidad? Si tienen de todo. Literal. No sé. Es un poco. Es que no. No sé. No me acaba a mí de convencer. Porque es lo contigo. Es que es un poco caos todo. Vamos a empezar a hacer la iglesia. A ver si le sube ya. La felicidad del todo. La pondremos por aquí mismo. Tenemos piedra. Por cierto. Sí. Tenemos justo. La piedra para hacer esto. Vale. Tenemos suficientes tablas también. Con lo cual. Vamos a desasignar al tío de las tablas de aquí. Pero luego digo. Igual simplemente lo que quieren es que tengas un inicio mucho más lento. Enfermedad. No me jodas que tenemos enfermos. Ah vale. Es verdad. Con una dieta variada es como que tienen menos probabilidad de enfermarse. Por ejemplo comiendo lo que teníamos antes al principio. Tenemos panes y vallas. Como que es más variada que comer solo vallas. Entonces te dicen que puedes coger y hacer hierbas. Que las hierbas se hacen en una de estas casetas. Podrías hacer un. Si es que la encuentro. Vale. De hecho. Vamos a quitar este de aquí. Lo vamos a poner aquí. Para que coja las vallas de aquí. Puedes hacer como una extensión de. Palmear. Plantas. Para que se curen más rápido. Como ponía ahí. A ver. El punto de habilidad este. Creo que se lo pondré. Se lo pondré aquí. A las trampas estas. Por el tema de que una vez tengamos cazadores. Los cazadores. Digamos que. Bueno. Aquí tenemos. En este caso tenemos 40. Ciervos. Pero llega un momento en el que. Tienes que parar a lo mejor en 10 ciervos. Porque si te cargas todos. Desaparece. El yacimiento de. La zona de caza. Entonces. El problema es que. Si tienes alguien en la. En la cabaña de cazadores. Y no están cazando. Porque están esperando a que se produzcan. Se reproduzcan los ciervos. No hace nada. Entonces al poner esa mejora. Lo que estás creando es. Que esos cazadores que tienes asignados. Para no tener que estar quitándolos. Y poniéndolos. Te sigan generando carne pasivamente. Que ahora mismo no tenemos cabaña de cazadores. Como os digo. Pero bueno. Tío por favor. Que venga una familia más. Me cago en todo. Vale. Como digo. En principio. De leña estamos. Vamos sobrados. Tenemos suficiente ya. O sea. Me puedo olvidar. Tablas también me puedo olvidar bastante. Pero si yo lo que quiero. Es que lleven las vallas. A la casa. No que sigas cogiendo vallas. Que puto desastre. Que puto desastre. Haber hecho las putas granjas estas. Vale. Parece que ahora sí que ya se han puesto. Está toda la familia aquí. Digamos. Recogiendo. Recogiendo las vallas que tenemos dentro. Y llevándolas al almacén. Porque en principio aquí ya no quedan vallas como tal. Entonces ahora sí que se han puesto a llevar las vallas a casa. Pero es lo que os digo. Vale. Lo que no me queda claro es eso. Si yo ahora desasigno aquí. Es que. Yo diría que no. Pero si quito gente de aquí. No me llevan las vallas a casa. Como tal. Creo. Porque ahí ponía que la gente que estaba sin nada. No estaba haciendo nada. Pero claro. O sea. Es que esto. Es lo que os digo. No lo ponen en ningún sitio. Entonces. ¿Cómo se? Debería. El tío del transporte. Debería estar viniendo aquí a coger las vallas. Lo que pasa es que me da la sensación de que no da abasto. No da abasto. Porque creo que está llevando la comida al puesto. Está. Va llevando todo el rato la comida al puesto. Entonces. Es como que no le da tiempo a hacer el viaje hacia arriba. Que no sé. Hay muchas cosas que. No me acaban de quedar muy claras. Vale. Aquí no hace falta que asignemos a nadie. Esto en la primera partida pues tampoco lo sabía. Solo hay que asignar gente cuando hay que enterrar a alguien. ¿Vale? Si no hay que enterrar a nadie. No sobra gente. Entonces ahora. Tenemos gente de sobra. A ver. Lo que podemos hacer. Es. Cagarnos en todo. Así. Por ejemplo. Vale. Hacer el tema de la cabaña de caza. Para tener pieles y subirles de nivel las casas. Y a ver si con suerte mantenemos la felicidad. Empieza a venir gente ya. Vale. A ver. Cabaña de cazadores. La cabaña de cazadores hay que hacerla. Vale. Hay que hacerla fuera del rango. Con lo cual. Podemos poner por aquí mismo. Vale. Que también está más o menos cerca del mercado. Entonces no afectan nada. Lo ponemos aquí. Y habría que hacerla. Curtiduría también al lado. Para que procesen ese cuero. Lo que no sé. ¿Dónde está? Aquí. Curtiduría. Para que procesen el cuero que están sacando de... De... Pues de aquí. Vaya. De cazar animales. Sin más. Entonces luego. Creo que había que hacer otra cosilla. Que era algo tipo... Es que no me queda claro. No sé si era... En... En este almacén poner que no... Que no guarden pieles. Vale. Que no guarden pieles. Que lo que guarden sea el cuero. Para que directamente se lleven las pieles. Se las lleven a la curtiduría. Y no tengan que hacer viajes. Igual que aquí. Eh... Bueno. Al principio la madera. Vale. Igual que aquí no... Hemos puesto que no guarden la madera. Bueno. No hay madera como tal. Creo que eso lo han cambiado. Y directamente no la guardan en el almacén. Tiene toda pinta. Que tiene sentido. Porque la madera no debería estropearse. Va. Vale. 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 Lo que pasa es que la leña sí que tengo que hacer que la guarden aquí. ¿No? Debería. No tiene... Tampoco tiene mucho sentido que está allí. Está muy lejos ¿no? De las casas. Vale. Pues ahora ponemos a gente a cazar aquí. Ponemos el... El límite de caza. Lo dejaremos... Por ejemplo en 8. Podría dejar en 7. Pero bueno. Lo dejaremos en 8. Para asegurarnos que crezca luego bastante rápido. Y ahora estos pues se van a venir aquí a cazar. Como os digo. Se vendrán a cazar. Y van generando pieles y comida. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no tenemos la cultividad al lado. Para que procesen rápido esa piel en cuero. Estamos desperdiciando... Como por así decirlo. Bueno. Tiempo y zona de caza ¿no? Porque tenemos... Digamos que siguen cazando sin parar. Pero nos caben... En principio nos caben 37 carne. Pero 12 pieles. Entonces si no estamos procesando las pieles. Estamos... Digamos que seguimos cazando animales. Pero no recolectando... Digamos esas pieles ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a ponerle un boost muy alto a esto. En principio tiene prioridad. Bueno. Porque no hay nada más construyéndose. Pero que vengan cagando leches a hacer esto. Por el tema de lo que os digo. De las pieles. Estos locos digo. Deberían acabar de plantar todo. Más o menos por ahí en invierno. Y debería darles tiempo a recolectarlo en verano. Y ya que empiecen con el ciclo normal. Creo. Es que no me queda claro. Pero ya os digo que... Quizá me debería haber esperado más. Hacer los campos estos. Porque... Me ha jodido un poco el tema de que no estuviesen ahí recolectando vallas. Por cierto. Y decir... Ah vale. Sí. Bueno. O sea. Es más... Entonces es más importante que haya más gente en los almacenes trabajando. Para que recojan esos recursos más rápido. Aún así los que trabajan con las vallas. De vez en cuando me dan la sensación de que sí que bajaban recursos. Vale. Compañías de mercenarios nos dan igual. Porque... No tenemos tampoco dinero para contratarlos. Vale. Vamos a poner a alguien aquí. Como te digo. Para que procese... ¿Veis? Para que procese... Que te procese las pieles. A ver si podemos verlo cazando. No. Este no es. Es un constructor. ¿Por qué me ha sobrado tanta gente todo esto? Ah. ¿Puede ser? Vale. ¿Puede ser que haya venido gente a vivir y no me haya dado cuenta? Tiene toda la pinta. Lo cual no es bastante fresco. Vamos a poner a uno a sacar leños. Y el otro vamos a ponerlo a construir. Antes de que se me olvide. El... El reforestador. Vale. La cabaña de reforestación lo que hace es, como podéis imaginar, reforestar la zona que yo le marque. Esto va muy bien porque ahora tenemos un montón de árboles, pero bueno, llegará a un punto en el que no haya porque los hayamos talado. Que, bueno, aquí hay arbustos como tal, pero en principio no deberían crecer árboles nuevos a no ser que los hagas tú. Entonces vamos a hacerla ya para tenerla. Y... Nada. Luego, una cosa que está guay de este juego es que te puedes poner en vista de primera persona. Y puedes pasear por tu pueblo y ver cómo trabajan. Que, por cierto, en tema de rendimiento, de momento va bien. Tengo entendido que cuanto más grande es la ciudad, más loco se vuelve el juego, ¿no? Y te pide muchísima RAM. Entonces hay que tener... Hay que tener cuidado con eso. Con el tema de lo gráfico, porque igual te explota el PC, ¿no? Si tienes una ciudad a hostia. Está muy guay esto, ¿eh? El poder pasearte además se ve muy bien. Claro, otra cosa que yo no entiendo es por qué has metido la vista como en tercera persona para que te puedas pasear por el pueblo. En vez de arreglar primero los bugs o terminar de pulir las cosas, ¿no? Porque es, por ejemplo, ¿por qué no hay un puto tutorial pero te puedes pasear en tercera persona por dentro de tu pueblo? Es una cosa que no entiendo, tío. Porque que luego quieras hacer el tutorial o no, eso ya es otra cosa, ¿eh? Porque yo no estoy hablando de que hagan un tutorial que te obliguen a hacer cosas de una forma, que pasa en muchos juegos del palo. Haz un aserradero y no te dejan hacer nada hasta que no haces el aserradero. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que te hagan un tutorial que te marquen unos objetivos, por así decirlo, de alguna forma. O te guíen un poco, te expliquen mejor qué es cada edificio y para qué sirve. Porque es que 100% sin ver un vídeo no empiezas una partida haciéndola bien ni de puta coña, ¿eh? Entonces eso. Vale. Pues nada, aquí lo he dicho. Tenemos gente haciendo cuero, gente cazando, tenemos uno construyendo. Tenemos la felicidad subida por el tema de la iglesia. Nos ha venido muy bien. Mira, ¿veis? Aquí tenemos el puesto de peletería. Un puesto de tejidos. Mejor dicho. Pues eso. Nos ha venido muy bien el que haya venido gente nueva, ¿eh? Porque es que ya digo que me faltaba por todos lados. De hecho, creo que han venido dos familias nuevas, ¿eh? Incluso. O dos o una. No lo sé. Pero bueno, que me ha venido bastante fresco, ¿eh? Y poco más. Esto es un poco... Esto es un poco, pues, el primer contacto... Que no es primero como tal, porque he hecho varias partidas, ¿no? Pero el primer contacto así como... De... Haciendo las cosas bien. Ah, de hecho, tenemos que hacer un... Voy a empezar a hacerlo ya porque se me va a olvidar. Tenemos que hacer a alguien que venga aquí a... A minar piedra. Lo que pasa es que esto... Igual... Me merece la pena conectarlo desde aquí, ¿no? Quizá. Porque vienen... Un poco más directos. Por así decirlo. Además, este... No lo sé. Haré dos conexiones y ya está. Vamos a poner esto aquí. Le traemos un camino, como os digo. Le traemos un camino por aquí. Porque luego, en cuanto hagamos la cantera esta de... De arcilla, pues también... Nos hará falta. Y simplemente ponemos otro camino por aquí y ya está. Que elijan ellos el que quieran, ¿no? Pero piedra tendremos que sacar en algún momento por el tema de que... No tenemos más. Sin más. Entonces, eso. Ah, por cierto. La piedra... No es infinita, ¿eh? O sea, que cuidado con eso. En cuanto saquemos 180 de piedra, desaparece. Digamos el... Como la cantera esta. O el yacimiento. Lo único que puedes hacer infinito de recursos son las cosas que tengan... Esto. Que tengan una corona. Hay una mejora en una de estas ramas, que no sé exactamente cuál es. Pero bueno. Creo que esta es. Minería profunda. Hay una de esas mejoras que hace que los yacimientos con corona puedan ser infinitos. Que en principio tengo entendido que aguantan bastante los que tienen corona. Simplemente de base. ¿No? Pero bueno. Así como esta está bien saberlo. Y lo dicho, poco más. Mejor inicio que este, entre comillas, no se puede hacer. Sí que es lo que os digo. Igual la he liado un poco haciendo los campos estos al principio. Porque hemos desperdiciado un poco de... De recolección. Bueno, no. Tampoco, ¿no? No hemos llegado a desperdiciar. Porque realmente hemos llegado a pillar todas mientras estaba en la flechita de aumento por temporada. Pero es eso. Se nos han desperdiciado un poco al hacer los campos muy rápido. Pero vamos. Que es eso. Que mejor inicio que este. En principio, yo diría que no puedo hacer. Con lo que he aprendido. Con los vídeos que he visto y las pruebas que hice yo. Mejor que esto. No hay nada. Entonces eso. Importante hacer el tema del mercado con tres huecos. Hacer un par de bueyes para que construyan mucho más rápido. De hecho, asignar un buey que se encargue únicamente de transportar el tema de la madera. Para que vaya recogiendo todos los troncos que se vayan talando. Hacer casas dobles para que gasten menos material. Y luego poder hacer los campos. Y el tema de estos combos, ¿no? Poner cerca unas casas cerca de otras para que se produzcan las cosas sin que tengan que hacer viaje del almacén. Y luego del almacén a lo otro. Y no sé. Más o menos. Yo creo que he comentado todo así lo principal. Y ahora ya estamos bastante encaminados al tema de seguir expandiéndonos. Por cierto. El tema del dinero. El dinero empezamos a generarlo una vez mejoramos las casas a nivel 2. Digamos que cada casa a nivel 2 genera uno de oro. Entonces esto como entiendo que es una casa doble. Que caben más familias. Generar dos. Cada casa. Pero claro. Para eso nos hace falta cumplir los requisitos que están aquí. Vale. En este caso acceso a agua. Acceso a iglesia. Puesto de combustible. Puesto de alimentos. Y puesto de tejidos. Que el puesto de tejidos. En principio deberían empezar a cogerlo dentro de nada. El tema de... Lo contigo. Deberían coger el bonus dentro de poco. Creo que las actualizaciones. Me da la sensación de que se hacen por meses. O algo así. Porque por mucho que yo tenga el puesto de tejidos hecho ya. Ves que no me lo marca. Es por lo que os digo. Creo que tenemos que esperar al siguiente mes. Y es como que te actualiza. Y te detecta las cosas nuevas que has hecho. ¿Veis? Porque aquí por ejemplo. Ves que pone mes anteriores y últimos 30 días. Es lo que os digo. Si tenemos un mal bonus. Por mucho que hagamos una iglesia. Hasta el siguiente mes. No se detecta. Vale. De hecho veis. Ya apareció un campamento de bandidos por aquí. Ahí está. Apareció un campamento de bandidos. Ya ha empezado ya a robarme. Esto es lo que os digo. No podemos hacer nada con ellos. Creo que les podemos enviar... No. Podríamos enviarles cartas. Quizá para negociar de alguna forma con ellos. Pero... De momento no podemos. Entonces. Nos irán robando hasta que podamos tener... Alguna milicia que nos defienda de alguna forma. Así que nada. Ahora sí que sí vamos a dejarlo. Entonces. Lo dicho. Traeré la salida del canal secundario. A ver si podemos ver un poco todo lo que ofrece. Que... No creo que haya mucho. No porque la mitad de los talentos están bloqueados. Pero es eso. Expantirnos quizá a Ciudad Grande. Que es como la meta normal de... De la partida. Pues eso. Simplemente orientándote a City Builder. Y cuando tengamos Ciudad Grande. Quizá empezar a... A... A intentar expandirnos. Hacia... La conquista del tío este. No lo sé. Es que ya os digo que... No me he visto ningún vídeo. Ni me he visto nada de temas de combate. Entonces no sé muy bien cómo funciona todo eso. Porque estaba ya hasta a los cojones. Lo contigo. A lo mejor me he visto una hora de vídeos. Para simplemente... Para orientarme un poco en el inicio. Porque si no es un puto desprogócito. Entonces el de combate he dicho. Bien. Ataba por culo. ¿Sabes por qué no? O sea. Quiero jugar ya. No quiero estar aquí. Quiero estar en la cabeza. Entonces... Lo he dicho gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Dele like. Suscribiros en el que quiera ver más. Y... Lo he dicho. Nos vemos en el canal secundario. Tendréis en la descripción. Un enlace a la lista de reproducción. Y... Bueno. Espérate. Voy a comentar un momento una cosa. Vale. Tenéis un juego en estima a 40 euros. Me imagino que está en Epic también. Lo tenéis código de creador en la descripción. Si queréis comprar en Epic y queréis apoyar el canal. Y si no. Pues tenéis también la opción de Instant Gaming. Que tengo también enlace en la descripción. Que está a 1.20 o 21. Entonces tiene un poco de rebajo. Entonces si os interesa el juego. Y no lo habéis comprado aún por lo que sea. Y queréis apellar al canal. Pues lo he dicho. Ahí lo tenéis. Y por cierto. Se me ha olvidado crear un... Como un puesto de mercado. Que se encargue de vender tablas. Que es lo que más nos sobra al principio. Para generar un poco de dinero. Pero bueno. Eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que nada. Lo he dicho. Nos vemos al próximo episodio. Adiós.